Este lugar lo hace especial la relación entre el suelo y el clima de la cordillera. Es un suelo pedregoso, aluvial, con muchas piedras que bajaron desde la cordillera. Es material andino. Es un suelo pobre, profundo, con buen drenaje, perfecto para producir un cabernet sauvignon. Y el clima, estamos en una zona muy cerca de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, tenemos un clima frío, que está enfriado por la cordillera. Y eso nos permite una madurez lenta y llegar a la madurez y a la cosecha al final de la temporada. Entonces, esa combinación es la que nos permite tener una muy buena calidad y muy especial. Don Melchor, buscamos la expresión de un cabernet sauvignon. La base de Don Melchor es cabernet sauvignon, sobre el 90% es cabernet sauvignon. Por lo tanto, vas a tener aromas aquí de grafito, de muchas frutas, frutas rojas, frutas negras. Una muy buena complejidad, una intensa expresión. Y algo muy importante, en la boca tenemos una buena concentración, un tanino que le da concentración. Pero a la vez hay mucha elegancia. Buscamos taninos que sean elegantes, que den balance al vino. Con una buena evolución en boca, un final largo. Tenemos aquí en Puente Alto ciertas diferencias de clima. Hay años más fríos, más lluviosos. Podemos tener un año 400 milímetros y otro año podemos tener 800 milímetros de lluvia, en los años más extremos. Y en temperaturas, 2, 3 grados de diferencia entre cada año. Y eso marca la expresión de cada año, cada temporada, cada vendimia. Está marcada un poco por esta diferencia de climas. Pero siempre, hay algo importante, que siempre vas a encontrar una línea en los distintos vinos de Don Melchor. Todos los años vas a sentir una línea que marca la personalidad de Don Melchor. Me gusta beber, creo que después de 5 años comienza una época donde ya puedes tomarlo. Y en lo personal me gusta entre los 10 años y 15 años. Creo que logra una buena complejidad en esa época.